bueno chicos de hoy vamos a estar en un programa este es un programa que se ve el vídeo ya se ve como este es un programa que se llama bueno ahora voy a ver si porque si no me van a poner me va a poner el fuego pero esto es un programa para poder hablar o sea bueno en el día de hoy vamos a estar intentando que vamos a estar practicando un poquito la edición pero como ven puede ser el doble ed es bastante difícil y luego subir otros vídeos de haciendo el triple y bueno ya miren qué rápido bueno no estoy practicando para participar en la copa pues en la copa que venga es una página o ya ahorita estoy guardando el vídeo y aquí estoy grabando es una página que te pone el vídeo cuando va a terminar cuando quieres que termine yo le puse en un minuto 19 segundos y bueno me despido chao chao